Bienvenidos a nuestros tamalitos express y nos vamos con nuestro segmento de cuenta la leyenda o sea cosas que se hablan en los pasillos que no aseveramos como medio pero que no lo podemos callar así que cuenta la leyenda que los que terminaron fueron los de ¿Quieres sopita bebé? o sea la Alejandra Rubio y el galán dueño del restaurante Los Artesanos Gustavo Alvarado según comentan los loritos de pasillo la Rubio dejó de seguir a su galán y hasta terminó mandando al pasurero el último de los arreglos florales que éste le envió al canal pero eso no termina aquí según los loritos la Rubio ya le andaba por terminar su relación con el Gustavo Alvarado porque ¿Qué creen? Entre ella y el cirujano plástico o sea el doctor Aguirre hay algo a mí no me crean estos solo son rumores lo cierto es que la Rubio anduvo feliz publicando desde el desayuno hasta la cena junto a su cirujano desde una agarradita de cintura hasta un paseíto en carrito deportivo y hasta en la playa mmm hay artesano y mientras tanto vos dedicando las buenas historias al calor de los tequilas ¿Habrá valido la pena? esperemos el próximo capítulo entonces deja tu comentario los leo hasta la próxima yo me calcio con esta mujer tan bella yo me calcio con esta mujer tan bella yo me calcio con esta mujer tan bella ¿y amor? ¿Esta es bella? y con una sopa de cien amor yo me calcio con esta mujer tan bella yo la amo deseando la sopita bebé